Con toda una rama. ¿Se sale a veces a decir si tomemos algo juntos, todos juntos con el grupo o no? Sí, sí. Sí, puede ser algún fin de bien libre. Bien libre y se disfruta o... A ver, digo, obviamente que se disfruta, pero hay alguno que... No, yo hago todo, yo hago las compras, después dividimos... O se van dividiendo todos con... Un asadito y ponemos un poco cada uno. ¿Quién es el que hace el asado? Gandolfi. Gandolfi, siempre el... Siempre el cargado para los 30, para los que venga. Sí. ¿Y te deja acercatela para arriba o no? Sí. ¿Quién es el que mete el asado en tres horas o el que lo saca en una hora y ya está todo comido? Una hora. ¿Ahora? Vean, vean. Sí, sabe. ¿Y de los más pibes? No, ninguno que le metes de mano. No, ninguno. Los más pibes de alí, venía más. ¿Qué cortes juegan en esos asados? ¿No va la falda o un bocado ancho? ¿Van con matambre, vacío? Sí, todo. ¿Va con todo? ¿Va con molleja, con anchura, con todo? Con todo. ¿Y en el momento de parar hay alguno que se juega o guardan la billetera todo? No, normalmente son por las multas que se juntan, ¿viste? Ajá. Ah, mirá. Y bueno, siempre se hace un asado. ¿A vos te tocó algún momento? Muchas veces. ¿Por qué son las multas? Por no pasar, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación que tenés que pasar después de los entrenamientos que es para ver cómo te sentís, cómo terminaste. Bueno, si no la pasás, tenés multa. Después de la primera multa no te la olvidaste más. No, o sea, hay algunos que Torodía se lo vio. Ah, mirá. Pero ¿cómo es el sistema? Es una aplicación que nosotros tenemos para pasar las cargas y el cansancio del entrenamiento. En el teléfono. En el teléfono. Entonces algunos que se clavaron con el WhatsApp o con el Instagram o con el Twitter y se lo olvidaron. ¡Tac, multa! Y eso va para el pozo o para el asado. Para el pozo. Ah, bien. O alguno que os dijiste, o este se funde con la cantidad de multa que tuvo. Y hay varios. Hay varios complicados. Esto es cada día, ¿no? Es muy bueno. O sea, por día no es mucho. Antes era 100, ahora 200. Pero por día, ya si llegas tarde, ya es un poco más. Es muy bueno. Vamos a implementar acá en Ciudad. Claro, claro. Por tardanza. Por falta, sin avisar. Por tardanza, tenemos a qué. Vamos a comer como días. Van a estar invitados por implementar el sistema. ¿Quién es el más multado? ¿Se puede decir? Sí, estamos en vacaciones. Dairo sabe. Dairo se lo sabe lidiar. Pero no es por llegar tarde, es porque se va a olvidar. No, es por ir a la aplicación. Es que el de Paz. En Colombia no hay. Claro, muy poder rotar.